¿Qué es el proyecto de ganadería en Uruguay? Y a su vez también mejorando el ingreso de las familias, o sea que ese aumento de productividad no sea aumentando los gastos ni los riesgos. O sea el aumento de productividad tiene que ser a través de un proceso en el cual tratamos de aprovechar mejor los recursos naturales y aprovechar mejor la ecología y la fisiología de los animales para con medidas de manejo, digamos tecnologías de proceso y no de insumos, tratar de aumentar la productividad. Creemos también que haciendo eso vamos a tener un impacto positivo sobre los servicios ecosistémicos que brindan estos ecosistemas naturales, que son tantas cantidades de hectáreas en Uruguay, y que vamos a lograr bajar las emisiones, por ejemplo, que es un problema. Al aumentar la productividad y a su vez reducir un poco la carga de animales, pensamos que tanto por hectárea como por unidad de carne producida, se va a emitir menos gases de efecto invernadero. A la vez al tener, trabajar con más pasto, que es un poco la base de todo esto, trabajar con más cantidad de forraje, con más asignación de forraje, también se logra mejorar la cobertura del suelo, se reduce la erosión, el balance de carbono también mejoraría, y a la vez nosotros pensamos que por animal y por hectárea se puede aumentar la producción sin incrementar significativamente los costos, inclusive en algunos casos hasta las podemos disminuir, y eso permitiría obviamente mejorar la rentabilidad de todo el negocio ganadero. ¡Gracias!